Ay, Córdoba y Tierra Ay, Córdoba y Tierra Ay, Córdoba y Tierra Revisa tus alas pa' volar No sea que te vayas a caer No quiero, no quiero que te vean llorando Yo quiero, yo quiero que vuelvas conmigo Yo siempre he querido tenerte a mi lado Pero de tu parte nunca haces lo mismo y revisa tus alas pa' volar No sea que te vayas a caer Revisa tus alas pa' volar, no sea que te vayas a caer Ay, Dios mío, cuidame a Simón Morelos, a Carmelina Emery y a toda mi familia Ay, Dios mío, cuidame a Simón Morelos, a Carmelina Emery y a Justo Bayo Ay, Dios mío, cuidame a Simón Morelos, a Carmelina Emery y a Justo Bayo Hoy estoy en manos del olvido Ay, mi amor, ¿por qué te alejaste de mí? Sin saber principio ni fin Que alante te muestra el destino Sin ti siento que se acaba mi vida Sin ti he perdido toda mi suerte Sin ti mis ilusiones se terminan Mis ojos nos ven y te miran Como si estuvieras presente Yo fui quien te dio felicidad Y el hombre que te hizo mujer Conmigo aprendiste a valorar Lo que nunca pudiste tener Revisa tus alas pa' volar No sea que te vayas a caer Revisa tus alas pa' volar No sea que te vayas a caer No quiero, no quiero Que te vean llorando Yo quiero, yo quiero Que vuelvas conmigo Yo siempre he querido Tenerte a mi lado Pero de tu parte Nunca haces lo mismo Y revisa tus alas pa' volar No sea que te vayas a caer Revisa tus alas pa' volar No sea que te vayas a caer Revisa tus alas pa' volar No sea que te vayas a caer Revisa tus alas pa' volar No sea que te vayas a caer No sea que te vayas a caer Gracias.